lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 27 de noviembre primera pistola del apóstol pablo a los corintios capítulo 13 la preeminencia del amor si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos más cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño ahora vemos por espejo oscuramente más entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor primera epístola del apóstol pablo a los corintios capítulo 14 el hablar en lenguas seguid el amor y procurad los dones espirituales pero sobre todo que profeticéis porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a dios pues nadie le entiende aunque por el espíritu habla misterios pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica pero el que profetiza edifica a la iglesia así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas pero más que profetizaseis porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación ahora pues hermanos si yo voy a vosotros hablando en lenguas que os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia con profecía o con doctrina ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara si no dieren distinción de voces cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara y si la trompeta diere sonido incierto quién se preparará para la batalla así también vosotros si por la lengua no dierais palabra bien comprensible cómo se entenderá lo que decís porque hablaréis al aire tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado pero si yo ignoro el valor de las palabras seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí así también vosotros pues que anheléis dones espirituales procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla porque si yo oro en lengua desconocida mi espíritu ora pero mi entendimiento queda sin fruto que pues oraré con el espíritu pero oraré también con el entendimiento cantaré con el espíritu pero cantaré también con el entendimiento porque si bendice sólo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente cómo dirá el amén a tu acción de gracias pues no sabe lo que has dicho porque tú a la verdad bien das gracias pero el otro no es edificado doy gracias a dios que hablo en lenguas más que todos vosotros pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida hermanos no seáis niños en el modo de pensar sino ser niños en la malicia pero maduros en el modo de pensar en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán dice el señor así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran inductos o incrédulos no dirán que estáis locos pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o inducto por todos es convencido por todos es juzgado lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a dios declarando que verdaderamente dios está entre vosotros que hay pues hermanos cuando os reunís cada uno de vosotros tiene salmo tiene doctrina tiene lengua tiene revelación tiene interpretación hágase todo para edificación si habla alguno en lengua extraña sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno intérprete y si no hay intérprete calle en la iglesia y hable para sí mismo y para dios así mismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen y si algo te fuere revelado a otro que estuviera sentado calle el primero porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas pues dios no es dios de confusión sino de paz como en todas las iglesias de los santos vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas como también la ley lo dice y si quieren aprender algo pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación acaso ha salido de vosotros la palabra de dios o solo a vosotros ha llegado si alguno se cree profeta o espiritual reconozca que lo que os escribo son mandamientos del señor más el que ignora ignore así que hermanos procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas pero hágase todo decentemente y con orden primera epístola del apóstol pablo a los corintios capítulo 15 la resurrección de los muertos además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no estéis en vano porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a cefas y después a los doce después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a jacobo después a todos los apóstoles y el último de todos como un abortivo me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de dios pero por la gracia de dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de dios conmigo porque o sea yo o sean ellos así predicamos y así habéis creído pero si se predica de cristo que resucitó de los muertos como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos porque si no hay resurrección de muertos tampoco cristo resucitó y si cristo no resucitó vanas entonces nuestra predicación vanas también nuestra fe y somos hallados falsos testigos de dios porque hemos testificado de dios que el resucitó a cristo al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco cristo resucitó y si cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados entonces también los que durmieron en cristo perecieron si en esta vida solamente esperamos en cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres más ahora cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en adán todos mueren también en cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden cristo las primicias luego los que son de cristo en su venida luego el fin cuando entregue el reino al dios y padre cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y potencia porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el postrer enemigo que será destruido es la muerte porque todas las cosas la sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas pero luego que todas las cosas le estén sujetas entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que dios sea todo en todos de otro modo que harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan porque pues se bautizan por los muertos y porque nosotros peligramos a toda hora os aseguro hermanos por la gloria que de vosotros tengo en nuestro señor jesucristo que cada día muero si como hombre batallé en éfeso contra fieras que me aprovecha si los muertos no resucitan comamos y bebamos porque mañana moriremos no erráis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres velad debidamente y no peguéis porque algunos no conocen a dios para vergüenza vuestra lo digo pero dirá alguno como resucitarán los muertos con qué cuerpo vendrán necio lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo ya sea de trigo o de otro grano pero dios le da el cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo no toda carne es la misma carne sino que una carne es la de los hombres otra carne la de las bestias otra la de los peces y otra la de las aves y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales una es la gloria del sol otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas pues una estrella es diferente de otra en gloria así también es la resurrección de los muertos se siembra en corrupción resucitará en incorrupción se siembra en deshonra resucitará en gloria se siembra en debilidad resucitará en poder se siembra cuerpo animal resucitará al cuerpo espiritual hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual así también está escrito fue hecho el primer hombre adán alma viviente el postrero adán espíritu vivificante más lo espiritual no es primero sino lo animal luego lo espiritual el primer hombre es de la tierra terrenal el segundo hombre que es el señor es del cielo cual el terrenal tales también los terrenales y cual el celestial tales también los celestiales y así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de dios ni la corrupción hereda la incorrupción y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sórbida es la muerte en victoria dónde está o muerte tu aguijón dónde o sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en vano primera epístola del apóstol pablo a los corintios capítulo 16 la ofrenda para los santos en cuanto a la ofrenda para los santos haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de galicia cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a jerusalén y si fuere propio que yo también vaya irán conmigo planes de pablo iré a vosotros cuando haya pasado por macedonia pues por macedonia tengo que pasar y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir porque no quiero veros ahora de paso pues espero estar con vosotros algún tiempo si el señor lo permite pero estaré en éfeso hasta pentecostés porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios y si llega timoteo mirad que esté con vosotros con tranquilidad porque él hace la obra del señor así como yo por tanto nadie le tenga en poco sino encaminadle en paz para que venga a mí porque le espero con los hermanos acerca del hermano apolos mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora pero irá cuando tenga oportunidad salutaciones finales velado están firmes en la fe portados varonilmente y esforzaos todas vuestras cosas sean hechas con amor hermanos ya sabéis que la familia de estefanás es las primicias de acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan me regocijo con la venida de estefanás de fortunato y de acaico pues ellos han suplido vuestra ausencia porque confortaron mi espíritu y el vuestro reconocer pues a tales personas las iglesias de asia os saludan aquila y priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el señor os saludan todos los hermanos saludados los unos a los otros con ósculo santo yo pablo os escribo esta salutación de mi propia mano el que no amare al señor jesucristo o sea anatema el señor viene la gracia del señor jesucristo esté con vosotros mi amor en cristo jesús esté con todos vosotros amén